...que hoy no sean 15 y a la semana sean 4. No, que sean 15 al principio y ojalá sean 30 o 40 al terminar. Porque de eso se trata, de integrar a todos los jóvenes. Y hay otras cosas que por ahí uno sabe y también se le puede ayudar. Por ejemplo, yo hago no solamente aloñería, sino también hago pintura. También le puedo dar una charla si le interesa, me pregunta, también le puedo dar una charla de pintura. Bueno, lo espero. Bueno, a partir de los 18 años, porque sí, es verdad, hay que tener una edad de, por ejemplo, 18 años hasta la edad que quiera. Inclusive, no solamente para trabajar en particular, sino para uno mismo le va a servir, porque se trata de aprender. Bueno, 18 a 12 se van a poder estar inscribiendo a todos aquellos interesados al curso. Que a su vez de inscribirse, nos va a venir bien saber quiénes son los que quieren incluirse laboralmente, porque en breve, ya la hemos determinado, está en obras públicas para que nos den su opinión, nosotros estamos presentando una ordenanza por la cual la mano de obra local en empresas que ganen licitaciones públicas o desde el punto de vista privado, haya mayor cantidad de gente de salto que de afuera. Y les voy a dar un ejemplo práctico. Un molino que se está construyendo acá, hemos hecho una visita con Oscar Brasca, con el intendente, hace aproximadamente, perdón, ustedes también participaron, tuvimos que subir casi 10 pisos, y en un momento le digo cómo estaban los turnos y una gente me saluda, hay dos turnos de 50, 25 de esos dos turnos son de afuera. Ahora, 25 de los turnos, le pregunto si era, no conseguimos gente en salto para este tipo de trabajo. Bueno, bienvenido sea entonces para que esto, este curso, que ya Laura les ha explicado detalladamente y los dos muchachos, Jorge y el señor Oscar, sirva para la inclusión laboral de todos aquellos que se capaciten, terminen el curso y se puedan incluir prácticamente desde un oficial hasta un peón. Entonces realmente, y esa ordenanza va a colaborar un poco para esto. Además, munido de que esperemos que se estén dando cuestiones de obras públicas en nuestro distrito como para que realmente haya mayor inserción de mano de obra y sobre todo la local. Esto es importante. ¡Gracias!